Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y también por otro lado, en la comunidad de Nueva Jerusalén, en Michoacán, ya tienen de nueva cuenta una escuela. Hace un año, el 6 de julio, la primaria del lugar fue destruida como parte de un conflicto religioso. Hoy el panorama luce distinto. Fueron testigos de la reapertura de sus escuelas, decenas de niños y niñas. Quienes durante todo este año lectivo tomaron clases en aulas provisionales instaladas en patios de la Escuela José María Morelos, también de la Injertada. Escribir, leer más rápido. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, dijo que con la puesta en funcionamiento de lo que llamó Conjunto Integral Educativo, se contribuye para poner fin a un conflicto entre dos grupos religiosos antagónicos. Esto no es un truco, no es una victoria para nadie. Es ganar para todos. Es ganar para los niños, es ganar para la comunidad, es ganar para el Estado. Adres de familia ven con agrado las nuevas instalaciones escolares para sus hijos. De hecho yo creía que no se iba a hacer. Es lo único que tenemos para darles herencia. En sí, yo no estudié. Piden protección al gobierno para evitar nuevas agresiones al plantel y a los niños. Yo para mí, que estudien los niños, no hay ningún inconveniente. Yo creo que nosotros viviendo bien podemos hacer ir al templo o vivir católicamente o vivir bien, como se dice, ¿verdad? No buscando problemas, no peleando con alguien. Después de inaugurar las escuelas, autoridades estatales, municipales y federales colocaron la primera piedra de lo que será la Plaza Pública de la Nueva Jerusalén. Esta obra la realizarán con recursos de los seguidores de la Virgen del Rosario, en el mismo sitio donde destruyeron la Escuela Vicente Guerrero, el 6 de julio del año pasado. Son las imágenes de Eduardo Ruiz, Miguel García Tinoco, Noticias Cadena 3.